Mira, no, es que verdaderamente es un monstruo que de pronto parece nuevo, ¿verdad? De pronto, pero mira, meses antes de la toma de posesión de la maestra Delfina, lo advertí porque la ventaja de hoy que tenemos con internet es que yo dije que había una guerra y que había, que era el narco en el Estado de México representaba y estaba amenazando a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Después de que ganaba, de que ganó las elecciones y en el proceso de toma de posesión, por ejemplo, la familia Michoacana hizo lo que nunca había hecho, entró a Toluca, llegaste a Toluca, pero siempre han navegado como bajo perfil, pero hubo un par de colgados, pero hubo uno que me llamó la atención, se lo colgaron frente a la ciudad universitaria y atreverte a eso, porque es una amenaza grande, yo dije, hay una amenaza en Toluca, vienen por el sur la familia Michoacana y viene por el norte el cárter Jalisco-Nueva, y no prestan atención, y lo que pasó en Texcaltitlán es el resultado de todo ese descontrol que hay en los grupos del crimen organizado en el Estado de México, porque no saben exactamente a quién van a responder, o cómo va a responder la policía, o cómo van a responder los nuevos mandos de la maestra Valentina Gómez Álvarez, así que lo que estaban haciendo hasta que viene esta rebelión de los habitantes de Texcaltitlán, lo que estaban haciendo era decirle a la maestra, aquí mandamos nosotros, este es territorio narco, este es el territorio donde nadie se puede meter, y lo que no contaban los narcos, es que se les iban a revelar, es que se les iban a revelar, y tampoco contaban que personas de aquellos municipios del Estado de México, o sea, fue Texcaltitlán, pero puede ser luvianos, de Jupilcos, Tlatlaya, Ixtapan de la Sala, el que tú quieras, pues ya han vivido eso al otro lado con el vecino Michoacán, entonces, este, pues es parte de ese descontrol que hay, y yo digo, que es el tiempo de que la maestra Delfina Gómez Álvarez y todo su equipo, conozcan bien de qué tamaño es el monstruo, yo digo, ahorita no lo conocen, todavía no lo conocen, no saben qué tan grande es, qué tan arraigado es el problema, pero lo que a mí, mira Jesús, me llamó la atención, es que después de la rebelión se dio una rueda de prensa, en la que el secretario de Seguridad, como la maestra Delfina Gómez Álvarez, dijeron que iban a sellar la frontera, prácticamente, con los estados de Michoacán y Guerrero, y yo digo, entonces no conocen cómo está el problema, el Estado de México no importa el narco de Guerrero ni de Michoacán.